La calda de la tienda de la tienda de las chicas, la calzadita, la calzadita, la calzadita, la calzadita. Nadie llegará a los millones de años, para nosotros, para todos los primeros puntos de agarrar la sangre. Y esto va para todos ustedes, ¡Viva Córdoba, viva la noche del flamenco! ¡Vamos allá! Gracias. 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 Esto es la explicación. Para la explicación. Porque es imposible en verdad. Y en verdad seguí con razón Ahí va mi explicación. Te llaman sin razón. un corazón rojo una es el amor sagrado compro al miedo de mi alma como si nada lo ve nunca lo crees y es el amor lo he visto complemento de mi sangre y el dolor ya lo pueden saber como se pueden querer dos mujeres a la vez ¡No está el muro! ¡No está el muro! ¡No está el muro! ¡No está el muro! Se gana interpretación Interpreta lo que canta Este es buenísimo. Sí, 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 es buenísimo. Muy bueno. Más allá del otro, más allá del otro.